El próximo Pleno de la Asamblea tratará asuntos procedentes de la Comisión de Economía y Hacienda, de la de Fomento y Medio Ambiente y también de la de Presidencia y Seguridad Ciudadana. Entre los asuntos que se van a abordar, uno muy polémico, el pago de facturas atrasadas por parte de la Administración. La Comisión de Economía y Hacienda, además del reconocimiento extrajudicial de esta deuda, aportará al Pleno la modificación de crédito para hacer frente al pago de las facturas. También se abordará el expediente de amortización anticipada de préstamos de la Ciudad Autónoma con algunas entidades bancarias. Tras pasar por la Comisión de Medio Ambiente y Fomento, el Pleno tratará la aprobación de varios estudios en detalle de fincas y los trámites iniciales para un futuro parque en la carretera de Farjana. También en sesión plenaria se decidirá sobre la propuesta de concesión de la medalla de la Policía Local al servicio de bomberos. Precisamente el primer punto, el de las facturas atrasadas del Ayuntamiento, será objeto de debate en la Comisión Especial de Control y Licitaciones que se reunirá por primera vez el 11 de septiembre. Este órgano de nueva creación es una herramienta de la oposición para fiscalizar los contratos del Gobierno local. En la orden del día, de momento, están el análisis de los detalles de estas facturas y sentar las bases del funcionamiento de la comisión a la que se pretende dotar de cierta periodicidad. En principio nosotros hemos planteado que la primera se celebre el próximo día 11 de septiembre. El primer punto del orden del día será precisamente oír las propuestas de los grupos en cuanto al funcionamiento de la comisión porque aunque la presida CPM no deja de ser un instrumento de la oposición para controlar la gestión del Gobierno. Y el segundo punto es la cuenta 413, todas las facturas que pasan mañana por pleno, ya que entendemos que lo que no podemos hacer es seguir sacando facturas del año 2009, del año 2010 e incluso del año 2014, cuando desde el 2013 ya hay un registro único de facturas que obliga a la Administración a pagar en 60 días. O sea, no tiene ningún sentido que tengamos que seguir aprobando de forma extrajudicial facturas de este tipo. Lo que sewhyer. Lo que queremos licitar. Lo que queremos hacer es, lo que queremos hacer. Lo que queremos decir, es que cualquier cosa que debemos hacer es importante. Escrever este tipo de facturas que debemos robar 40くestادades como aspectos queкладan a la comida en sociedad. Y no se詳Creércule.